Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un nuevo vídeo y estamos de vuelta con mi hermano Hola Que hacía mucho tiempo que no he pasado por aquí por el canal Pero muchos preguntáis, ¿vale? Porque yo sé que La gente pues no sabe que tenemos otro canal En conjunto, mi hermano y yo Y muchos preguntáis que cuando vuelve a aparecer mi hermano por el canal principal Etc, etc, etc Pero consta de que prácticamente grabamos todas las semanas Sí Grabamos todas las semanas En el canal secundario, ¿vale? En el que subimos doblaje Porque por eso, bueno, hoy el vídeo va de doblaje Para redirigiros a todos a ese canal, ¿vale? Que se llama Planeta Saiyan, donde pues estamos realizando un montón de reacciones a doblaje latino De Dragon Ball, de series, de pelis y demás, también aparece Sofía por allí Pero la verdad es que está bastante guay, la verdad Estamos viendo todo aquello de Dragon Ball que nos vais pidiendo Todo aquello que no hemos visto en este canal, cronológicamente Momentos muy especiales, momentos no tan especiales pero que también son curiosos Pues todo eso lo estamos viendo en ese canal cada dos días, ¿vale? Así que os invito a pasaros por allí Dicho esto, como sé que os gusta mucho, bueno, que os gustó mucho el doblaje de Ted en latino Bueno, que lo comparásemos y demás Porque, bueno, es prácticamente de los vídeos con más visitas del canal y con muchísimo apoyo Pues digo, oye, pues le enseñan a mi hermano el doblaje de Ted, que está bastante chingón Y además vamos a ver unos momentos graciosos también de dicha película Así que, nada, antes de nada, también muy importante seguirme en Instagram, ¿vale? Porque vamos a hacer un sorteito, no sé, pues si os gustan los Pokémon Pues una figurita de Pokémon bastante chingona, ¿vale? Para que diga algo, para aquellos que os gusten los Pokémon Pues están muy guays Muy chulis Así que ya sabéis Están muy chulas, ¿vale? O sea, obviamente estas son las mías Pero aquí están las que enviaremos Así que nada Dicho esto, ahora sí, no me enrollo más Seguidme en Instagram para estaros atentos a suerte y todo Porque es un requisito principal Suscribiros y pues iros al segundo canal Que os lo dejaré también en los primeros links de la descripción Dicho esto, vamos a ver este Ted Let's go Vale chicos, pues vamos primero con la comparación de doblaje castellano versus latino De la pelea de Ted con su esposa Y luego veremos los mejores momentos Bueno, unos momentos más graciosos de Ted Solo latino, pues para echarnos unas risas Así que dicho esto, let's go Comencemos Castilla A ver Si es verdad que antes de empezar Es una película súper En plan con un montón de insultos Súper sobeas y tal Y esto en latino tiene que estar muy guay O sea Necesito ropa para el trabajo, ¿vale Ted? Pero si llevas un delantal Eres una puta cajera Y tú también Sí, exacto Y yo no me compro esa mierda de ropa de marca Yo voy a currar No, 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 no Tú solo compras hierba Tú solo compras hierba Y a quién habla, joder Soy yo quien habla Justo ahora estaba hablando Hasta que me has interrumpido Es que tengo que interrumpirte O nunca me dejas decir nada ¿Vas a dejarme acabar de hablar? ¿No parar de contarme? ¿Vas a dejarme acabar de hablar? Es que en verdad Te pones a la situación Es un puto oso hablando Con una persona, ¿sabes? Y es que No es que no se puede estar ni serio Porque está encima de unos libros Sí, 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 totalmente Estoy intentando Ascender en el escalafonte ¿Sabes? Te comportas como un gilipolle ¿Qué comportas como un gilipolle? ¿Cómo un gilipolle? ¿Qué no te falta vestirse como Isabel Prender Para meter un boniato en una boca de plata? Yo soy la... ¡Jajaja! 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 ¡Se te va a la pinta! Debería haberme casado ¡Jajaja! 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 ¿Por qué no bajas y me la cierras tú, machote? ¿Y por qué no subes aquí y me obligas a bajar ahí, machote? Y voy a partirte la puta cara. Sí, inténtalo, capullo. Sube aquí cuando quieras a partirme la cara. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sállate la puta boca! La rusa, ¿sabes? ¿Este es un barrio con clase que intenta ir intentándolo aquí? ¡Cago en la puta! ¡Oye, lo siento mucho! Sí, yo también. ¿Qué son de los peores? Sí, y ahora es nuestra... Te ponen contra la señora, pobrecilla. Vale, ahora vamos a ver el latino. Hostia, la voz de Ted, ¿eh? ¡Glipas! Tío, así es. Es muy grave, ¿eh? Potente. ¿Qué es que hago, güey? ¿Qué? ¿Usas un mandil? ¡Eres una puta cajera! Sí, como tú. Sí, exacto. Pero yo no compro mamadas de diseñador. ¡Ah, no, no, no! ¡No necesito decir! O sea, usa... El donaje latino es verdad que usa súper expresiones súper mexicanas. Sí, 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 sí. Mamadas, güey... Es verdad, o sea, siempre... Ese vocabulario... Sí. Como lo muerto. ¡No lo compras hierbas! ¡Tú solo compras drogas! ¡Mira quién habla! Pues yo estaba hablando. Yo estaba hablando hasta que se me ocurrió interrumpirme. Pues tengo que interrumpirte. Si no, no me dejas decir nada. Es que siempre me interrumpen. ¿Me vas a dejar terminar? Oye, es importante verse bien en el trabajo. Yo estoy tratando de subir en el escalafón de la empresa. Oye, estás hecho un pendejo, ¿sí? Es un pendejo leído. Es un pinche pendejo leído. ¿No necesitas parecer a Elizabeth Taylor para meter un frasco en una bolsa de plástico? Yo soy el rostro de la empresa. Un frasco. Ha ido un frasco, sí. ¡El rostro de la empresa, santo! Dios, oye lo que dices, alucinas. Si me hubiera casado con Robert D. Chico, me hubiera ido mejor. Bien, bien, voy a torturar a ese pendejo. Él sí me trataba bien. Y... Él tenía pito. Él tenía un enorme pito. Sí, ahí tenía pito. Aquí sí es verdad que se cortó un poco más. En las horas de Boston le gusta el pene grande. ¿Cómo putas madres me dijiste? ¿Qué es eso? ¡Putas madres! ¡Adiéntenme una vela! ¿Quieres decirlo de cosas, eh? ¡Sí, sí! ¡Quieres aventar cosas! ¡Yo también quiero aventar cosas! ¡Ah! Quiero, chute. ¡Sí! ¡Sí! ¡Pincheoso puntito! ¡Pincheoso puntito! ¡No vamos! Y ahora lo que dice el otro es, cállense pendejos. ¿Por qué no te callas tú, imbécil? ¿Por qué no bajas y me obligas, payaso? ¿Ah, sí? ¿Por qué no subes y me obligas a bajar, payaso? ¡Sí, voy a subir! ¡Pero a patearte las nalgas! ¡A ver si puedes, pendejo! ¡Sube a patearme el culo si te traves! Hijao puta Justo ahí calles, eh, mi hija Mi hija loca Vale, chicos, hasta aquí Hostia, si es verdad que el doblaje Latino me parece bastante Más gracioso, ¿no? Es como, claro, que utiliza el vocabulario El latino, es como Es como un lenguaje mucho más gracioso En el aspecto de eso, de los insultos en latino Y todo eso son como La verdad que sí, tiene Un toquecito mexicano bastante guay Así que bueno, dicho esto, vamos a ver las mejores escenas ¿Vale? Unas escenas así graciosas Y nada, pues nos terminamos de rir un poquito y luego comentamos al final Let's go O sea, decir, hay parte 1 Si queréis más partes, ¿vale? Nos tenéis que ir a seguir Al canal secundario, ¿vale? Al de Planetas Arian Porque para ahí subiremos más partes Mamá, papá, adivinen, mi osito tedio está vivo ¿En serio? Pero qué emocionante No, mamá, de verdad está vivo, miren ¡Feliz Navidad a todos! ¡Todos! 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 Sí, ahora parece que sí. Mira. Ah, es verdad. No es miedo, es... Mira a mí. Por supuesto. Bueno, entonces canta. Cuando escuches a los truenos, no te asustes, no. Ve a tu relampa, amigo, y canta esta canción. Puto truenos de los cojeros. No me haces nada porque Dios te peorrió. Oye, no me pon la alarma a las 11 a.m. Es que tengo muchas cosas que hacer mañana. No sé qué estabas haciendo en esa pista de baile, pero la verdad qué bueno que estabas ahí. ¿2008? Esta canción está excelente. ¿Seguro? Chris Brown no hace nada malo. ¡Guau! ¡Qué buenos pasos! ¿Le gustaron, eh? ¡Ahora mira esto! ¡Ustú! ¿Qué? No me acordaba de esto. Era la posibilidad de ella. Ay, por favor, perdóname. No, estoy bien, estoy bien. ¿En serio? ¿Cuánto lo siento? No te vi, fue un accidente. ¿Te lastimé? Sí, me duele la cabeza. Acompáñame, te voy a poner hielo. Lo siento, perdón. ¿Te duele? No, eh. Estoy bien. A ver, una prueba para saber en realidad qué tanto me amas. ¿Recuerdas que esa noche después del club fuimos a cenar huevos y guafles hasta las 5 de la mañana? Y vimos una película en el restaurante. ¿Qué película era? Octopussy. ¡Ah! ¡Mi amor! ¡Una estrellita! Y por cierto, mi baile no era tan malo. Era muy malo. Tengo buenos padres, igual que las personas con Parkinson. No lo recuerdo de eso. ¡Ay, mi amor! La película es surrealista. Sí, sí, sí. El doblaje. ¡Ah! Así son los pasos. Es inaguantable. Pero ellas son putas, no importa. Mira qué desorden. ¿Y ellas quiénes son? ¿Qué pasa con mis morales? Lori, ellas son Angelique, Heavenly, Cherine y su avión Blanc. Las amo, niñas. En algún lugar allá afuera hay cuatro pésimos padres a los que les agradezco por esta linda noche. ¿Qué? ¿Cuál, qué cosa? Hay una... Una caca en mi piso. En ese rincón hay una caca. Se cagó alguien ahí. Se cagó alguien ahí. Tiene muchos huevos. Hay una caca en mi piso. Tiene muchos huevos. ¿El piso está en la caca? ¿Eso es mi esquina? ¿Quién vive aquí? Vengo por el que vive aquí. Me deben dinero de langostas. Me digo Johnny. No la langosta, el que la maneja. ¿Qué ocurre? ¿Eso es caca? Aparte de que una puta se cagó en nuestro apartamento. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué ascioso! ¡No me digas! ¡No quiero enterarme! ¡Ya la tienes! ¡No, por favor! ¡No, no, no te vienes! ¡Dime cuando la venga! ¡No, por favor! ¡Ya me embarra el pulgar! ¡No! ¡No vas a cocinar con esa mano afuera! ¡No, no te me acerques! Bueno, chicos, hasta aquí. Bueno, familia, pues hemos visto estas escenas súper graciosas. La verdad es que el doblaje latino. Es, bueno, sobre todo en el tema del humor y tal. Está súper, súper currado y la verdad es que es súper gracioso. Las palabras, sí, que te dicen esas palabras bien de general, de latino. Sí, la verdad es que las expresiones mexicanas son muy, muy buenas y muy graciosas. Y la verdad es que, oye, está muy guay. Y bueno, en comparación con el doblaje español, sí es verdad que la película en español está muy bien. Es muy graciosa, o sea, no es un doblaje de este que, digamos, está pésimo, es un onda vital. No, no es así. Es un buen doblaje. Y, pero bueno, sí, es verdad que el latino tiene su toquecito así más mexicano y más, con esas, como decimos, palabras tan correspondientes al idioma. Así que nada, chicos, pues si queréis más partes, dejad un pedazo de like, suscribiros y sobre todo, como digo, suscribiros en el canal secundario. Bueno, que es secundario, pero es diferente. O sea, no es que ahí subamos cosas secundarias, sino que es un canal principal, pero aparte de doblaje. Así que, pues por ahí nos tenéis que seguir. Muy importante seguirme en Instagram para el sorteito. Y nos vemos mañana con más. Yo, ¿qué pasa, Tito? Muevo los labios mientras tú lo cantas. Ese es el doblaje que me encanta. Ponerme a comparar el castellano con el latino es ridículo. Casi prefiero leer los subtítulos. El anime lo visiono en Japón, no lo dudo. Yo os hago signos y toca de cine mudo. Bola de dragón, lo daba en catalán la tele. Tengo un cedos en todos los idiomas de ver tantas series. Juegos de antaño, dos doblados por Tomás Rubio. Aún lo flipo con Bar Simpson, lo hace una mujer. El día que me falte voz. Hacenme un cover, aunque en mis actuaciones no hay doble. Pues no hay quien me doble, ¿ah?